¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué crees? Hoy, un día como hoy, falleció Lamberto Quintero, un día 28 de enero, hace 46 años, Lamberto Quintero perdió la vida en El Salado. Y por eso, el gran éxito de la canción de Antonio Aguilar, la cual sacó del personaje de Lamberto Quintero, el cual era un narcotraficante muy conocido, pues, como dice la canción, un día 28 de enero, ¿cómo me duele esa fecha? A don Lamberto Quintero lo seguía en una camioneta, iban con rumbo al Salado. Nomás a dar una vuelta, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen? Ahorita le contamos la historia, continuamos con la canción, ¡vamos para El Salado! Aquí vamos rumbo al Carrizal, como dice la canción. Bueno, pues, ¿qué creen? Hemos llegado a donde dice, pasaron El Carrizal, iban tomando cerveza, y su compañero le dijo, nos sigue una camioneta. Lamberto, sufriendo, dijo, ¿para qué son las metralletas? Pues, aquí estamos en El Carrizal, en donde se agarraron a balazos, y donde quedó una persona fallecida. Imagínense cómo estuvo el agarrón, y vamos a seguir todavía con la historia de toda la canción de Lamberto Quintero. Ya pasamos el inicio, donde dice, del Salado iba con rumbo al Salado, y luego ahora estamos en El Carrizal, donde tuvo el primer enfrentamiento, antes de ir a dar la vuelta, ya imagínense con quién, con Margarita Tapia. Margarita Tapia, la cual él cortejaba, y dice, etc, etc. Ahorita vamos ahora, vamos directo para El Salado, donde ocurrieron los hechos, para darle la continuidad a todo este emocionante video de Lamberto Quintero. Un día 28 de enero, un día como hoy, hace 46 años, perdió la vida en un enfrentamiento. Continuamos. Bueno, pues ya estamos casi por llegar al Salado. Le recordamos que Lamberto Quintero nació en la sierra de Bairaguato, la tierra donde también nació Chapo Usman. De acuerdo a la historia que se dio del famoso corrido interpretado por Antonio Aguilar, Lamberto Quintero y su primo Pedro Paez, tenían rivalidades con la familia Otañez La Farga, otro poderoso clan de Sinaloa por el narcotráfico de drogas. Imagínense cómo estaban en aquellos tiempos las poderosas riñas que se llevaban a cabo. Pues bueno, ahorita estamos por llegar casi ya aquí, a donde es El Salado, donde se dio, pues, lamentablemente, la balacera donde perdió la vida Lamberto Quintero. Así como también en el Carrizal ahorita donde nos paramos. Desde donde, cerca de ahí, obviamente, fue donde quedó un enemigo de Lamberto Quintero fallecido. Continuamos. Bueno, pues, hemos llegado aquí al Salado de aquí, que está, yo creo que más o menos como a 40 minutos de Culiacán, donde se llevó, pues, el enfrentamiento que tuvo Lamberto Quintero, un narcotraficante muy conocido, que fue de los años 70, que en el año del 76 perdió la vida cuando vino a visitar a Gladair Margarita Tapia, a la cual él la cortejaba, que de hecho, la fotografía o el video, de hecho, donde viene ella, es en el canal de Margarito Music, ahí pueden encontrarlo. Y aquí les vamos a dejar unas tomas también de unas fotografías de cómo es hoy en la actualidad Margarita, para que la conozcan. Pero aquí estamos en El Salado, donde, pues, hubo una buena balacera, que, bueno, es una larga historia, pero vamos a ir al lugar a donde sucedió, donde perdió la vida Lamberto Quintero. Ahí dice El Salado, y aquí les vamos a dejar también unas tomas, o bueno, ya, yo creo que ya deben estarse viendo las tomas del Salado también, esperando que les esté gustando el video. ¡Saludos! Bueno, pues, amigos, ahorita que estamos en la entrada aquí ya para El Salado, aquí estamos con Doña Lupe, la cual vende unos elotes cajetas, ¿no? Bueno, acuérdense que venimos para hacer todo el recorrido de la canción de Lamberto Quintero, un día 28 de enero, ya pasamos por El Carrizal, llegamos al Salado, vamos a ir a la clínica Santa María, y todo lo que más sigue, y vamos a ver si Doña Lupe, que es la que tenemos aquí, miren, con sus elotitos. Doña Lupe, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, vendiendo aquí en El Salado. ¡Ándele! Pues, mira nomás, y vende mucho elote, ¿verdad? Gracias, yo que sí. ¡Ándele! Pues, oiga, usted, cuando hablan de la canción de Lamberto Quintero, ¿qué siente? Oh, pues, era vecino, aquí vivía, aquí andaba él, cuando lo mataron aquí estaba yo. Aquí estaba usted, ¿qué edad tenía usted más o menos? Yo tenía como nueve años. ¡Como nueve años! Oiga, ¿y el domicilio de Doña Lupe? ¿De quién mío? De donde mataron a Lamberto Quintero. A Lamberto Quintero lo mataron aquí en el centro del Salado. En el centro del Salado. En el centro del Salado. Cuando estaba visitando a Glader Margarita. A Andy, ahí lo mataron. ¡Ande! Pues, Doña Lupe conoce toda la historia también. ¿Usted qué edad tenía, me decían? Nueve años cuando lo mataron. Nueve años tenía Doña Lupe cuando sucedió eso, que pasó lo del carrizal, que dejó a una persona muerta en una camioneta, etcétera, etcétera. Con las rivalidades que tenían del narco, ¿verdad? Así es. Y huela. Pues bueno, seguiremos todavía aquí. Gracias, Doña Lupe, por la plática que tuvimos. Muy bien, aquí voy a estar. Y que se vengan para acá los celotes, ¿no? Así es, que vengan a hacer me consumo a los celotes asados y cocidos y chile chipitín y frijol y coricos. ¡Ande! Chile chipitín, frijol, coricos, todo aquí. Recuerden seguirnos, suscribirse al canal Temo Corona. Ahí me puede seguir Temo Corona. Muy bien. Y amigo de Margarito Music, síganos en RL Music Entertainment. Y próximamente los videos de La Lupe y El Tarántula ya van a estar en sus respectivos canales también. Vamos a continuar para ir a buscar el lugar donde perdió la vida Lamberto Quintero en el enfrentamiento que tuvo. Gracias, Doña Lupe. Muy bien, que le vaya muy bien. Aquí estoy cuando vuelvan. Gracias, Dios lo bendiga. Igual. Ok, pues bueno, estamos aquí donde sucedieron los hechos. Hace 46 años donde perdió la vida el narcotraficante Lamberto Quintero, el cual era pariente también de Caro Quintero. Entonces, aquí fue donde se dio el enfrentamiento, donde él venía a visitar a su novia. Y desde donde, pues al parecer, vinieron y le dijeron que se dejara de matazones, etcétera, porque ya había dejado a uno tirado cerca del carrizal. Entonces, pero, pues al parecer se agarraron a balazos, que fue donde, al parecer, quedó herido, porque ya ven que lo llevaron a la clínica Santa María. Aquí es donde visitaba aquí a su novia Gladder, Gladder Margarita Tapia, la cual, pues en aquellos tiempos, hace 46 años, era la novia de Lamberto Quintero. Se cuenta la historia. Entonces, de aquí fue donde fue la balacera, donde perdió también la vida Chito Lafarga. Otro de, uno de los, pues contra se pudiera decir que eran de por el lado de San Ignacio, Sinaloa. Pues aquí estamos en El Salado, donde corrieron los hechos, donde Lamberto Quintero traía a su gente a comer, ya que él tenía un rancho que se llamaba El Varal. Así cuenta la historia, que ahí mismo también lo pueden encontrar en el canal de Margarito Music, donde cuenta la señora Margarita toda la historia de cómo fue Lamberto Quintero en sus tiempos. Entonces, damos continuidad al video, porque después de esto, sigue devolvernos a Culiacán a darle la historia. Nos falta la clínica Santa María, nos falta la iglesia del Carmen, donde también al parecer hubo un enfrentamiento, etc. Continuamos. Dale like, suscríbete, dale like a la página de Facebook, suscríbete. Y pues bueno, aquí está, donde pasaron muchos hechos. Saludos a todos y continuamos. Pues qué creen, queridos amigos, acuérdense de suscribirse. Y aquí estamos en la clínica Santa María, para todos aquellos que no lo conocen, que nomás escuchan en el corrido, que dice, clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. Dos días después de mi muerte, vuelven a sonar los tiros. Aquí fue donde, lamentablemente, Lamberto Quintero, pues perdió la vida, perdió la batalla. Entonces, pero dos días después, en el cortejo fúnebre, en el cual falleció Chito Lafarga, que era el contra, que el cual estaba siendo velado a una cuadra delante, digo velado, estaba siendo el cortejo fúnebre, perdón, a una cuadra delante en la iglesia del Carmen, pues suenan los tiros balaceras para los contras, en la cual, en los datos dicen que fueron 20 los fallecidos, y en la canción habla de que fueron 10. Pero fíjense lo que sucedió, que la balacera fue a una cuadra, más o menos, por el Eiba Solano, que está a la otra cuadra, entonces ahí fue la balacera, donde se agarraron para evitar que llevaran a enterrar a Chito Lafarga, en la cual, pues, cuenta la historia, las publicaciones, las noticias, ya que todo eso fue recabado de los portales de noticias. Lo invitamos a que le de like a la página, suscríbase al canal, y hasta aquí llega, un día 28 de enero, como me duele esa fecha a Don Lamberto Quintero, dice la canción. Aquí, finaliza, en la Clínica Santa María. ¡Saludos!